bueno señores pues como habéis visto en el título bienvenidos a estas nuevas críticas estamos en cuarentena seguimos viendo películas seguimos viendo series estrenos nuevos y en este caso vamos a la plataforma de netflix vale siempre os traigo una de las últimas de netflix y varias de las últimas y en este caso nos encontramos con sergio una película dirigida por greg barker en donde tenemos a un fantástico guarner mauro la verdad y una fantástica guapísima y en un papel súper bonito a ana de armas sabéis que me encantan a de armas creo que si hice la crítica de puñales por la espalda no me acuerdo ahí estaba ella en la última película que lo hizo y es maravillosa ella y lo vamos a ver en un time to die incentivo para morir la nueva de james bond si nuestra película no cuenta la historia de el gran diplomático vale de sergio vieras de melo y melo como le dicen allí en inglés y creo que es una crítica rápida vale por ahora vencimos a ver si la película y no quiero ser un par de minutitos 34 gracias la rápida vale porque la película tampoco apareció tanto vale la película digo ya es bastante interesante yo creo que se gusta estos dramas realmente esta historia basada en esos reales creo que debería de darle una oportunidad y merece la pena verla la película son lo tengo aquí unos 118 minutos para mí no se ha hecho tan larga así que momento sinceramente que se me atropellaba momento que necesitaba que arrancarse pero yo creo que está bastante bien la película en cuanto a ritmo en la fotografía es maravillosa lo que decir a mí las fotografías me ha encantado en la música bueno pues está ahí no es nada del otro mundo vale aceptable ya está pero lo que digo lo que más importa de la película en la en esta historia mejor dicho porque la película no es tan buena vale pues tengo que decir la película me parece correcta aceptable pero como historia me ha gustado mucho la verdad como cuenta las cosas de la manera narrativa pues no creo que lo que es la narración no creo que se atropelle y la dirección está bien la fotografía está muy bien la música acompaña no es que el guión y como digo el ritmo me apasione pero sobre todo lo que quería llegar ellos dos wagner moura que sabe que pablo escobar de narco ahí donde por papel más reconocido y anas de arma esta chica de habla hispana que es maravillosa señora a mí esta chica me encanta creo que tiene un potencial increíble y todavía le quedan muchísimas carreras por ver yo creo que no está en total incendio para morir la que viene en noviembre que está atrasada por este virus esta pandemia va a estar súper bien ahí ella creo que existe en misión y posibilidades imposible no la de james bond ahí va a estar fantástica creo yo y es que llevo dos minutos y pico no sé qué más decir señores simplemente quería traer la crítica como para dejar mi opinión sobre esta película que como digo creo que es interesante me ha gustado la historia pero creo que se debería haber 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 pulido un poco mejor en cuanto a películas me refiero en cuanto a historia y eso cuando es una ración de su narración perdón en cuanto a sus ritmos sus personajes y los eventos que ocurren en la película yo como digo ahora si no tenéis muchas películas que ver o estoy buscando una o gustan este tipo de género dramático de biopic basado en esos reales yo la recomiendo señores a sergio verdes 2020 yo le voy a dar un 6 está bien un 6 sobre 10 y como digo una película para ver que netflix a eso nos la ha traído gracias a ésta conocemos la historia de sergio vera de melo y eso señores esta semana nos vemos porque van a venir más críticas de películas de netflix una que tengo muchísimas ganas y críticas todavía quedan dos semanas para cuando termine creo verla entera bueno ya la he visto no pero quiero verla bien digamos en en disney plus y cuando termine dentro de una semana y media dos que quedan dos capítulos de mandaloria o la tengo que tener porque vayan de viva mandaloria tenemos que tenerla tengo que tengo que tenerla aquí en el canal señores sergio 6 de 10 espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós bueno ya